En este ejercicio queremos encontrar el término en general de una sucesión a sub k si cumple la condición que la sumatoria desde que va a 1 hasta n de esa sucesión es igual a la expresión n que multiplica a 3n más 11 partido 2. Vamos a partir entonces de la sumatoria, conocido la expresión, y calcular entonces quién sería la sucesión que cumple la condición que es igual a esta expresión. Para eso vamos a hacer lo siguiente. En la sumatoria vamos calculando las sumas parciales de cada una de ellas. O sea, la primera suma, la segunda suma, la tercera suma, y a partir de las sumas, entonces determinar los términos de la sucesión y analizar qué tipo de sucesión es la que se presenta en este ejercicio. Vamos a ponerlo primeramente la primera suma. Vamos a partir de S sub 1. Cuando k vale 1, o n vale 1, nos quedaría 3 por 1 es 3, más 11 es 14, 14 por 1 es 14, entre 2 me daría 7. Sabemos entonces que la suma de S sub 1 es igual a 7, que es el primer término, precisamente. Podemos decir que en esta expresión el primer término va a coincidir con la suma del primer, que sería 7. Debemos calcular entonces algunos otros términos de esta sucesión a sub k. Vamos entonces a calcular los siguientes. Vamos entonces a buscar la suma de los dos primeros términos de esta sucesión. Cuando n vale 2, tendríamos 3 por 2 es 6, más 11 es 17, 17 por 2 es 34, entre 2 me daría 17. Hemos calculado el segundo, en este caso la segunda suma de esta sumatoria. ¿Quién es S sub 2? Bueno, la suma S sub 2 no es más que la suma de los dos primeros términos de la sucesión. O sea que S sub 2 sería A sub 1 más A sub 2. Si la suma vale 17 y el primero es 7, entonces ¿quién es el segundo? De valor tal que sumaba con 7 me da 17. Tendría que ser 10 para que A sub 1 más A sub 2 me dé entonces la suma de los dos primeros términos. De igual forma, vamos a buscar quién sería S sub 3, cuando vale 3 la n. 3 por 3 sería 9, más 11 daría 20, 20 por 3 es 60, entre 2 me daría a 30. Es decir, 30 sería el valor de la suma de los tres primeros términos de esta sucesión. Si conozco los dos primeros que suman 17, entonces el tercer término sería la diferencia para que me dé 30. 30 menos 17 tendría que ser igual a 13. Para que la suma 7 más 10 más 13 me dé 30. Y así podemos ir calculando los restantes sumas. Con 3 vamos a ver si es suficiente. Ya conocemos tres términos de nuestra sucesión a la cual queremos buscar. Vamos a ver qué tipo de sucesión es. Vamos a analizar la diferencia común entre los términos. A sub 2 menos A sub 1 me daría 3. Y A sub 3 menos A sub 2 también me va a 3. Es decir, la diferencia común es igual a 3. Si la diferencia es 3 y es una diferencia común, entonces podemos plantear que precisamente estamos en presencia de una sucesión aritmética. porque existe una diferencia común al estar dos términos consecutivos de la misma. Por lo tanto, puedo asegurar que esa sucesión A sub K o A sub N va a ser de la forma A sub 1 más N menos 1 por la diferencia, ya que es una sucesión, repito, aritmética. Por lo tanto, conozco la diferencia, que en este caso es 3. Conozco el primer término, que es 7, y puedo sustituir para buscar quién sería nuestra sucesión, que su sumatoria es igual a N por 3N más 11 partido 2. A sub 1 es 7, más N menos 1, por la diferencia común, que es la diferencia entre los términos consecutivos, que es constante, que es igual a 3. Vamos a proceder a efectuar esta operación. Nos quedaría A sub K igual a 7 más 3 por N, 3N, 3 por menos 1, menos 3. Entonces, procedemos a efectuar la operación. Nos quedaría 3N, 7 menos 3, me quedaría más 4. Y hemos calculado quién es la sucesión, en este caso, que es aritmética, cuya sumatoria desde K igual a 1 hasta N es igual a N, que multiplica a 3N más 11 sobre 2. Ya hemos calculado quién es nuestra sucesión. Vamos a verificar, matemáticamente, de acuerdo a las propiedades de la sumatoria, si esto que hemos hecho es correcto o no. Vamos a verificar. Si esta es A sub K, vamos a sustituir. Nos quedaría sumatoria desde K igual a 1 hasta N de la que calculamos, 3N más 4. Y a partir de aquí, vamos a aplicar algunas propiedades de la sumatoria. Recuerden que puedo separarlo en sumatoria de 3N más la sumatoria de 4. Sería sumatoria de 3N más sumatoria de 4. El 3 lo puedo extraer, 3. Y la sumatoria de N, no es más que, recuerden que es N por N más 1 sobre 2. ¿Qué hemos hecho? Hemos extraído el 3 como constante. Y la sumatoria de K igual a 1 hasta N de N es N por N más 1 sobre 2, fórmula que conocemos ya estudiada. Más la sumatoria de K igual a 1 hasta N de 4, 4 una constante. Y la sumatoria constante es la constante multiplicada por el límite superior, en este caso que sería N. Otras propiedades de la sumatoria. ¿Qué nos queda aquí? Efectuar la operación. Esto nos va quedando. 3N por N nos quedaría 3N2. Y 3N por 1 me quedaría 3N. Apliqué propiedad distributiva multiplicando 3N por N y 3N por 1 sobre 2 más 4N. Vamos a buscar entonces denominador común, consideremos 4N sobre 1. Y nos quedaría entonces, igual denominador común, sería 2 para nosotros, 2 entre 2 a 1 por el numerador, sería lo mismo, 3N2 más 3N, más 2 entre 1, daría 2 por 4N, nos daría 8N. Vamos arriba, a efectuar la operación, hay términos semejantes, 3N2, 3N más 8N, nos quedaría 11N sobre 2. Y podamos entonces, en el numerador, sacar un factor común N. Sacando factor común N, nos quedaría 3N2 entre N, a 3N más 11N entre N, nos daría a 11. Y hemos determinado, o hemos hallado, el valor de la expresión de la sumatoria a partir de la expresión calculada 3N más 4.